¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres el sol con que se lumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Por alto rango Tengo racho pa' olvidarte y no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se lumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el aire que respiro pa' vivir